La tarea de prevención continúa, sí, en cada uno, en todos los barrios sobre todo. En este momento, por ejemplo, el día jueves se va a hacer descacherrización en el barrio San Alberto. Pero además de eso, se hace el bloqueo en cada uno de los casos que son sospechosos o que son confirmados. Se fumiga la casa de la persona que está sospechada o que ya tiene declarado el dengue. Se le reparte repelente. Además, no es solamente esa casa, sino son las casas de la manzana. Y si es posible, se extiende un poco más de la manzana. Dos cuestiones, Miriam. Por un lado, saber cuántas casas han sido bloqueadas o cuántas familias, hasta el momento, con cuántas familias se ha tomado esta medida de prevención. Hasta el día de hoy eran dos personas, una era declarada, eran sospechosos en realidad. Y ahora nos avisaron siete, son en total con estos dos más. Es decir que hoy, entre hoy y mañana, se tienen que hacer los otros cinco casos. No tenemos gente suficiente, por eso van a venir de posadas. Nos van a acompañar de saneamiento ambiental para poder cubrir todos estos casos. Con el tema del descacharrado, entonces, la forma en que funciona es cuando las personas juntan cacharros y los quieren tirar o los tienen que tirar, tienen que llamar al corralón municipal. Sí, cuando no está previsto o ya pasó por ese lugar y ellos no alcanzaron. Eso no quiere decir que hagan el esfuerzo que el día que va a pasar, que se avise, que hagan lo posible para sacar ese día y que esté a horario y todo lo demás, que saquen el día anterior, por ejemplo. Por eso pedimos a la gente en este momento de San Alberto, que se sabe que el jueves se va a ir a San Alberto, que saquen, traten de sacar entre hoy y mañana. Por las dudas, va a ir a la tarde, tengo entendido que va a ir a la tarde, los camiones, pero por las dudas que ya saquen en la mañana. ¿A batización y fumigación se continúa haciendo? Fumigación, sí. Se hizo por varios barrios, se hicieron fumigación toda la semana anterior, se están haciendo. Pero a batización se está haciendo poco, a batte no está entrando en la provincia. Entonces, al no tener el abate es imposible, pero no es que solamente nosotros en Puerto Rico, no está entrando en la provincia. Por último, Miriam, y como siempre recalcar, ante casos sospechosos o no, la prevención siempre es importante. La sugerencia que se hace desde esta área, ¿cuál es? Es concurrir inmediatamente a su médico, al hospital, algún CAPS, a cualquier lugar de atención primaria de la salud, lo que sea, con tal de que se los pueda revisar, que vayan al médico. Lo primero que tienen que hacer, porque ahí, según los síntomas, ya le toman las muestras, ya le hacen los análisis. Gracias.